Liderazgo Consciente Bueno, acá estamos. Después de escuchar esa carta, siento la obligación de lo que estamos haciendo, pero a la vez me gustaría mostrar al mundo, mientras que estamos acá muchos dormidos, pensando en otras cosas, nuestra cabeza se mueve por todos lados, esto está pasando hoy día en el mundo. La cantidad de personas que están naciendo hoy, cuánto está creciendo la población hoy, qué está sucediendo mientras que estamos aquí sentados. Estos van a ser más competidores o, si lo vemos en positivo, más mercado para nuestros productos o servicios. El Perú es un país de emprendedores. El número uno en Latinoamérica, el quinto en el mundo, según el Global Entrepreneurship Monitor. Estamos llenos de empresarios, somos en ese sentido un país luchador, pero nos falta algo que lamentablemente todos los que estamos aquí nos vemos envueltos y que es salir de este ambiente que es mágico, con ideas que todos aprobamos, con gente muy inteligente, muy capaz, bastante más que probablemente muchos de nosotros, pero nos olvidamos, nos dormimos cuando salimos de acá. Entonces, tenemos que crear un mecanismo para que recordemos lo que nos dijo ayer Tom Friedman, lo que nos dijo Oscar sobre la integridad, Gonzalo sobre un think tank, ahora Wendy Sostenibilidad, Janine sobre aportar. Nuestro objetivo es crear conciencia. Por eso el título, que tiene mucho que ver con un libro que se llama Conscious Capitalism, Capitalismo Consciente, que es la economía de mercado, la empresa privada, el empresario haciendo más que solo lucro. Y todos estos paneles están en esa dirección. Sostenibilidad, devolver al planeta, que crezca la gente que trabaja con nosotros. Entonces, vamos a discutir los espacios donde los empresarios se mueven. Está Felipe, que es un político, Felipe Kast. Él es un hombre de centro derecha. Él ha fundado Evópolis, Evolución Política, y defiende el modelo, pero lo hace de cerca, junto a la gente. Es un emprendedor social en la política. Y Bernardo, que es un hombre de gremios, pero un empresario, toda su vida, su familia está en la empresa, sin embargo, también siente la necesidad de estar cerca a las personas y transmitir sus ideas con el público, con la gente. Entonces, nos preguntamos todos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? Es un think tank. Porque todos nos vamos a dormir cuando salgamos de acá, nos vamos a olvidar. Nos envuelve lo cotidiano, lo diario. Somos como robots. Son pocos los que pueden sustraerse de lo cotidiano y pensar más allá. Y por eso la necesidad de un think tank. Chile ya fue al cine, ya vio la película, ya sabe cuál es el final. En vez de que nosotros tengamos que caminar en mirar en lo que tarde esa película, donde estamos recién con nuestro ticket para entrar, los hemos convocado para que nos digan qué experiencias tienen, en qué se equivocaron y cómo los peruanos lo podemos hacer mejor. Al final, yo personalmente he tenido la oportunidad de ir y trabajar con mucha gente en Chile y admiro, es un país pujante, no ha tenido ni tiene la cultura ni los recursos que el Perú, pero han sabido hacer su trabajo. Y por eso quiero hacer un pequeño homenaje al empresario número uno de Chile. Este año, el empresario que ha sido reconocido como el más capaz, el triunfador en Chile. ¿Saben quién es? El arequipeño José Zahid. Entonces, los peruanos somos los empresarios número uno de Chile y ahora vienen ellos a ayudarnos a los empresarios peruanos y refrescarnos qué tenemos que hacer. Entonces, Felipe. Bien. Bueno, primero muchas gracias Eric, gracias Bernardo, gracias Ipae por la invitación. Una de las preguntas de los cuestionamientos más grandes que tenemos hoy día en el planeta es por qué países que están tan cerca, sabiendo que tenemos comunicaciones, sabiendo que tenemos la tecnología, por qué hay tanta diferencia entre un país como Suiza o el Congo o incluso Latinoamérica. Y es bien curioso, porque tenemos toda la información, toda la tecnología, está el internet, la educación. Y lo que les quiero transmitir es que la clave, que está bastante estudiado, es que lo que importa son las instituciones. Y lo segundo que les quiero fijar como idea es que esas instituciones no caen del cielo. Las construyen personas de carne y hueso que dedican su vida a defender esas instituciones. Y lo cierto es que la historia de Chile en los últimos 35 años ha sido una constante lucha de muchas personas por defender ideas en forma democrática para que efectivamente podamos dejar que esa libertad fluya. Antiguamente pensábamos que el populismo era una realidad que normalmente ocurría en nuestra región. Y de hecho estos casos son conocidos. El populista se vende de Superman, de Mesías, y le dice que va a solucionar todos los problemas. Dice que voten por él y una vez que está en el poder, cambia las reglas del juego para no irse nunca más. Esa es la historia del populismo y está siempre. Pero resulta que el populismo también hoy día está presente en otros lugares del mundo en forma bastante masiva. Y por lo tanto si alguno de ustedes empresarios piensa de que no me va a tocar a mí, mi país no le va a tocar, o si van a otro país donde piensen que hay estable y que por lo tanto la política no es relevante, créame que están siendo muy ingenuos. Y de hecho hay populismo de distintos colores. El populista siempre juega con las emociones de los ciudadanos y busca cantarle cantos de sirena. Y desgraciadamente muchas veces el mundo del empresariado también cae en las reglas del juego que los mismos políticos muchas veces establecen o que los mismos políticos caen. Por eso felicito y pade, vi que están hoy día en una campaña cero soborno, sabiendo que hoy día también en Perú el tema de la corrupción es probablemente uno de los síntomas más graves de la falta de instituciones que hagan bien su trabajo. El The Economist este año nos ha dicho de las maravillas del liberalismo, de la democracia liberal, pero también nos ha advertido de que el mundo liberal, la elite, se ha quedado mirándose el ombligo y dejó de dar la batalla radical por tener una cancha pareja, por tener verdadera meritocracia. Y desgraciadamente la elite se quedó conforme con esas imperfecciones que también tiene nuestra democracia moderna. Dejamos de soñar, dejamos de hablar de justicia, dejamos de hacernos preguntas profundas para exigirle también al mundo político que haga su parte del trabajo, que así como hemos logrado que el motor del desarrollo sean los emprendedores, los políticos también tenemos obligaciones de generar una educación justa, una salud justa, porque muchas veces la izquierda que nos dice no, el problema es que el modelo económico es responsable de que tengamos mala salud, mala educación, y resulta que todos sabemos que muchas veces es la política la que por tomar al Estado como un botín de campaña, como una agencia de empleos, termina condenando a la ciudadanía a vivir en una sociedad muy desigual. La pregunta es qué hacemos frente a este panorama de constante riesgo de populismo, una alternativa es decir estos problemas de los políticos. Yo me dedico a emprender, soy filántropo y por lo tanto no es mi problema. Otra alternativa es en lugar de quedarse en eso, es poder decir, miren, quiero pasar de la empresa a poder enfrentar el desafío y entender de que también un empresario es un agente social, pero no simplemente un paternalista, sino que un actor activo de la sociedad, alguien que es capaz de debatir, defender ideas, estudiar, proponer. En democracia todos, el dirigente sindical, el profesor, el político, el empresario, somos todos parte, somos iguales. Y si alguno esconde la cabeza como un avestruz, porque no se atreve a hablar, porque tiene complejo de que le vaya bien, va a ser muy difícil que logremos tener efectivamente una sociedad cohesionada. La historia de Chile ustedes la conocen, muy dividida. Chile hasta el día de hoy, desgraciadamente, se puede dividir entre Allende y Pinochet. Pero lo salimos adelante y lo hicimos con personas que dedicaron su vida a construir la reconciliación. Esta es la imagen cuando ganó el no y volvimos a la democracia. Y la verdad que incluso en dictadura tuvimos momentos muy dolorosos y horrores como la violación a los derechos humanos, pero tuvimos momentos también muy positivos, como la construcción de instituciones que duran hasta el día de hoy y economistas que también lucharon para poder traer la libertad a nuestro país. Y hoy día Chile puede mostrar esta imagen del año 2010. Cinco presidentes levantando la bandera de nuestro país, celebrando el Bicentenario. Y esto no fue casualidad. Y los dejo un segundo con este video que creo que habla en buena medida y resume esta historia. No sé si tenemos algo de audio. Bueno, este video lo que muestra es básicamente la revolución que significó, no solamente en términos económicos, sino que social, el poder tener buenas políticas públicas y tener un set de revoluciones sociales y económicas que hizo que la realidad de Chile fuese dramáticamente distinta con el paso del tiempo. ¿Voy a seguir adelante? ¿Cómo se logró? Y como les decía, esto no fue casualidad. No fue que tuvimos suerte en Chile. Teníamos probablemente una de las sociedades más divididas y logramos convocar a muchas personas a tener un debate profundo de ideas. Y por eso es lo que decía Eric, la importancia de tener centros de estudios. Y no solamente centros de estudios, sino que después de que esos centros de estudios entren a la política, a poder entregar efectivamente un debate de primer nivel mirando en el largo plazo, no simplemente mirando en cómo pasa el próximo mes. Tuve la suerte de tener dos papás. El que está en blanco y negro, Miguel Cast, un economista de los Chicago Boys que trabajó con Pinochet, murió cuando yo tenía seis años. Su gran herencia que me dejó fue haber dedicado sus cortos 34 años a ser de Chile un país mejor. Hizo el primer mapa de la extrema pobreza en Chile. Fue presidente del Banco Central, ministro dos veces y era un apasionado de la vida. Y mi madre tuvo la suerte de encontrar a mi padrastro cuando yo tenía 12 años, quien fue ministro de Ricardo Lagos. Y dedicó sus mejores años de su vida a modernizar el servicio de impuestos internos. Un ingeniero civil de la Universidad de Chile. ¿Por qué les muestro estos dos casos? Más allá de la emoción que me genera tener a estos dos papás. Los dos dedicaron su vida a cuidar las instituciones de Chile. No se quedaron mirando el ombligo, no se quedaron simplemente opinando desde fuera. Y eso por lo menos para mí es un orgullo tremendo. Y creo que es lo que hace la diferencia entre un país y otro. Cuando tenemos héroes anónimos que dedican su vida, no por aparecer en un diario, no para poder hablar en público frente a 800 personas, sino realmente para construir un Chile más justo, con más prosperidad. Con más alegría. Y esto está estudiado. Hoy día la verdad que no es un misterio. Se ha estudiado por muchos años. Me tocó hacer un doctorado en la Universidad de Harvard con estas personas y la verdad que sabemos que las instituciones son lo que importan. Pero no cualquier institución. No basta con el consenso de Washington. Ya sabemos que tenemos que tener baja inflación y mantener responsabilidad fiscal. Necesitamos instituciones inclusivas que permitan efectivamente meritocracia. Que la cuna de donde nace un niño no marque las oportunidades de ese niño. Y por eso los liberales tenemos que ser doblemente obsesionados con la justicia liberal. Porque siempre vamos a estar bajo sospecha de que trabajamos para los empresarios. Y la única forma de eliminar esa sospecha de que trabajamos para los empresarios es que vean que trabajamos por la verdadera libertad. Y la verdadera libertad ocurre cuando existe verdadera meritocracia. Y no simplemente cuando los privilegios se transfieren de una generación a la otra. Donde no hay igualdad de oportunidades. Y les quiero poner esta foto ya más concreta. Este es Sebastián Piñera, presidente dos veces. Y ese es Cristian Laroulet. ¿Por qué les pongo Cristian Laroulet? Ustedes tal vez ni lo conocen. Él fundó un think tank. Estuvo 20 años dedicado a construir un think tank. Hoy día es el jefe de asesores del presidente. También ha dedicado sus mejores años de su vida a que la política tenga contenido. Tenga quilla. Y no simplemente que sea caudillos personales. El caudillo de turno que permite subir en las encuestas. Y por lo mismo, la invitación que les hago es a no quedarse dormidos. A poder hacerse de una oportunidad tremenda que tienen. Yo sé la crisis que está viviendo el Perú hoy día. Tienen todo para poder seguir demostrándole a Chile también que hoy día tenemos otras dificultades de que Perú es un ejemplo a seguir. Y yo creo honestamente, Perú ya lo ha demostrado. Su sociedad civil, sus emprendedores han hecho muchísimo. Y desgraciadamente les ha fallado la política y las ideas. Ese es el talón de Aquiles que tienen. Tienen un pueblo maravilloso con cultura, con tradiciones, con innovación, en áreas muy distintas. Pero si hay algo que les quiero decir y que les quiero proponer es que ojalá tomen en serio la invitación que hoy día hace Eric. Se dejen de mirar el ombligo. Hagan proyectos colectivos. Y entiendan que su rol como empresarios no es solamente su parcela. Es también construir unas reglas del juego que no sean para ustedes. Que sean para garantizar de que todos los jugadores de fútbol puedan jugar bien al fútbol, sin trampa. Y poder meter muchos goles. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. A IPAE, a Cade, por tener el honor de participar en este gran encuentro empresarial. Especialmente gracias a Gonzalo, Eric y a Fernando Zavala con quien nos juntamos en Santiago hace algunas semanas a conversar sobre los desafíos de nuestros respectivos países. Y cuando les muestro aquí, para que miren ustedes en el fondo quiénes somos en su foco, porque siempre es bueno presentarse antes de comenzar una presentación. Quiero decir que creo que es muy importante generar muchas instancias de convergencia entre Perú y Chile. Piensen ustedes que esta semana estuvo el presidente Vizcarra con el presidente Piñera en un gabinete binacional. Me tocó la oportunidad, de hecho, de estar en el almuerzo que ofreció el presidente Piñera al presidente Vizcarra. Incluso le cantamos feliz cumpleaños a dos ministros de Estado del Perú, la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Transporte. Y creo que eso tiene que haber mucho más capilaridad en esa relación. Por ejemplo, conocer hoy día la experiencia de empresas que yo no conocía. Aquí tengo los nombres para felicitarlos, porque realmente es un testimonio muy impresionante. El de Yanín con Yambar, el de Miguel con Viru. Yo creo que los chilenos tenemos mucho que aprender de experiencias empresariales peruanas, y por lo tanto, ojalá seamos mucho más locuaces en contarlas y también en compartirlas entre los dos países. Así que, cuando conversaba con Eric sobre esta presentación, en solo 10 minutos me decía, yo pensaba concentrarme en el presente de Chile y en cómo la empresa se está insertando en ese presente. Pero Eric me insistió mucho que quería contar un poquito la película, desde sus origens quizás al principio de los 90, cuando empieza la democracia. Y es lo que voy a hacer brevemente. Y aquí, otra cosa que quiero decir, no siento que me siento muy honrado de compartir panel con el senador Kast, que es uno de los líderes políticos, hay que decirlo, él no lo dije porque es muy humilde, uno de los principales líderes políticos emergentes en Chile, que además tuvo el mérito de formar un nuevo partido político como es Evolución Política. Porque la política precisamente se hace a través de proyectos colectivos, y a través de instituciones, y no a través de aventuras personales. Y vamos a tener mucha convergencia, además, las cosas que dijimos, a pesar de que no nos coordinamos, digamos, pero van a haber muchas cosas comunes. Por ejemplo, se me viene a la mente el libro que mencionó Felipe, de Acemoglu y Robinson, de por qué las naciones fracasan. Y claramente, la diferencia entre los países que progresan y los países que no progresan, son la fortaleza de sus instituciones. Y creo que esto es muy pertinente para la historia de Chile. Básicamente, hay cuatro dimensiones fundamentales en el progreso de un país, creo yo. Primero, las ideas, que en Chile las institucionalizamos a través de centros de estudio, de think tanks. Segundo, la política, que se institucionalizó a través de partidos fuertes. Tercero, la sociedad civil, que se institucionalizó a través de ONGs, fundaciones, etc. Y finalmente, los empresarios, que más allá de su acción individual en los respectivos perímetros de sus empresas, constituyeron gremios fuertes. Y este mundo empresarial fue relevante, creo yo, en estos cuatro pilares. Creó centros de estudios liberales a principios de los 90, aportó a la política para que se fortalecieran los partidos que abrazaban las ideas de la libertad y del libre mercado. También aportó a fundaciones o energías de la sociedad civil. Y finalmente, los mismos gremios fueron bien relevantes en esos 20 años de gobierno de la coalición de centro izquierda, la concertación, que fue un actor muy relevante en este éxito. Aportó mucho a hacer las reformas que Chile requería para, básicamente, legitimar socialmente lo que se había diseñado como pilares de un modelo en el gobierno militar. Y por eso hay que reconocer, en el fondo, la importancia de ambos sectores políticos, los que lideraron por esos 20 años y los que fueron a oposición, tanto sus partidos como sus centros de estudio. Y, básicamente, en este período, Chile nunca había tenido un crecimiento más alto que en toda su historia. Nunca habían salido más personas de la pobreza que en estos años. Nunca más personas habían, básicamente, progresado y habían mejorado sus condiciones materiales de existencia. Básicamente, Chile pasó de ser un país donde había mucha pobreza a ser un país de clase media. Y, a pesar de todo este éxito, de pronto, por allá por el 2010, se empezó a expresar un cierto malestar. Un cierto malestar que se expresó en movimientos sociales, sobre todo estudiantiles, bastante masivos. Que revelaba algo que estaba, parece que, latente y que no logramos capturar a tiempo. Y, por eso, pasó eso, las instituciones se vieron superadas por este malestar ciudadano, muy canalizado a través de estos movimientos. Y se desplomó la confianza hacia la tecnocracia de los centros de estudios, hacia los partidos políticos, hacia los gremios empresariales. Y mantuvo alta el nivel de confianza a las instituciones de la sociedad civil, las redes sociales, en fin. Y creo que mejor captura este análisis de lo que pasó en Chile. Es un académico intelectual chileno que se llama Carlos Peño. Ahí les puse el link de una ponencia que hizo hace una semana en nuestro encuentro empresarial, en la semana pasada, de hecho, en ADE, que creo que es muy descriptiva lo que pasó en Chile, por qué pasó esto en Chile. Básicamente, lo que él dice es que es el mismo éxito de nuestro proceso de modernización capitalista, el que finalmente generó una cierta estela de malestar. ¿Por qué? Porque los chilenos que progresaron como nunca en su vida, básicamente se generaron muchas expectativas y finalmente sienten ahora que ese logro estaba muy cerca de que por un episodio imprevisto, como puede ser una enfermedad, la pérdida de un empleo, una pensión insuficiente, podían volver a la pobreza. Sintieron una cierta fragilidad de lo logrado. Y además, sienten que las expectativas que el mismo modelo les ofreció, la realidad no estaban suficientemente satisfechas, porque había ciertas desigualdades que se explicaban más por el origen que por el mérito. El mérito era el gran concepto que el modelo ofrecía y sintieron que no estaba suficientemente reflejado en las oportunidades, a pesar de que los jóvenes de Chile hoy día dicen que tienen mucho más oportunidades que sus padres. Pero la expectativa, en el fondo, hay una brecha entre esas expectativas y la realidad que están percibiendo. Entonces, básicamente pasó esto. Y yo quisiera hacer básicamente cuatro autocríticas de por qué nos pasa esto. Porque si el Perú está en un proceso de constituir centros de estudio, bueno, creo que es bueno que también lo hagan, pero también lo hagan con ciertos aprendizajes de lo que viene cuando las sociedades se modernizan y se despliega este proceso de demoración capitalista. Y son básicamente cuatro. Primero, creo que pensamos que había un status quo que en piloto automático nos iba a permitir seguir progresando con el apoyo de todos los chilenos. Por así decirlo, bajamos el impulso reformista. Como que básicamente tuvimos una versión local del fin de la historia de, ¿cómo se llama? El historiador de Yokohama. Y la verdad es que había muchas cosas que tenían que seguir siendo reformadas. Piensen ustedes, ¿no es cierto? La eficacia y la eficiencia de nuestro Estado claramente empezó a dar muestras de deterioro. Por otra parte, la política no estaba siendo capaz de procesar las demandas sociales en forma sustentable. Tercero, la economía estaba ya dando señales de adormecimiento. La productividad de los últimos 15 años en Chile ha estado prácticamente estancada y en los últimos cuatro bajó. Y cuarto, había una porfiada desigualdad explicada por estos privilegios de origen. No aquella que es justa, que es la de mérito, que es por el propio esfuerzo, sino aquella en el fondo que se explica por razones de origen o privilegios. Entonces, yo creo que estas cuatro razones son en el fondo muestras del primer punto, de la inercia del estatus quo. Nunca, frente a una sociedad que evoluciona con gran velocidad, el estatus quo, defender lo que existe sin moverlo, nunca es una buena receta. Siempre hay perfeccionamientos posibles, siempre hay cambios regulatorios e institucionales necesarios. Y creo que quedamos en este estatus quo. La segunda fue lo que yo llamo una delegación y una omisión. Porque habían partidos políticos que abrazaban las ideas de la libertad y centros de estudio que nutrían a estos partidos políticos con contenidos. En el mundo empresarial dijimos, bueno, volvamos a lo que sabemos hacer. Encerremos nuestra empresa, produzcamos buenos servicios y productos, generemos buenos empleos. Y básicamente, delegamos el estar sistemáticamente promoviendo los valores de una sociedad libre en la política, en los centros de estudio y dejamos el espacio público. Y también, creo yo, no fuimos suficientemente conscientes de la responsabilidad que nos cabía no solo para con nuestro perímetro, sino que también lo que pasaba fuera de nuestro perímetro, nuestro entorno y la sociedad toda. Esa es una segunda, creo yo, autocrítica que debemos hacer. La tercera, que creo que relativizamos la importancia del cómo, de cómo hacemos las cosas. Me refiero aquí a la transparencia. Si es que estamos colaborando a formar partidos políticos, si estamos colaborando con formar centros de estudio, creemos que debíamos haber sido mucho más estricto en la separación estricta, en la regulación de conflictos de interés, en la transparencia, en hacer todo esto de cara al país con total transparencia y no en los pasillos de la influencia informal. Y eso es muy relevante. El cómo, creo que lo descuidamos. Y finalmente, se produce en ciertos sectores empresariales chilenos una cierta confianza de que porque hay un sector político que supuestamente representa bien las ideas de la libertad, cuando este es gobierno, hay que descansar y estamos todos tranquilos porque el gobierno va a ser el gran conductor de este proceso. Y cuando el otro sector político, que es igualmente importante, es gobierno, nos atrincheramos y empezamos a criticar, criticar, criticar. Yo creo que esa lógica de identificarse políticamente desde el mundo empresarial es profundamente errónea. Y creo que el empresariado tiene que estar activo en el debate público, cualquiera sea el gobierno que esté asumiendo el poder. Así que estas son las cuatro cosas, ya casi no me queda tiempo, pero voy a ir muy rápido al presente y a un diagnóstico positivo que tenemos, optimista, de este Chile, que básicamente parte por eso, por un diagnóstico que lo he llamado el vaso medio lleno, segundo, nuestro rol en promover políticas públicas y tercero, en cómo estamos haciendo este rol. El último lo voy a dejar en el fondo quizás para el debate posterior porque no voy a alcanzar a cubrirlo. Pero básicamente este giro del diagnóstico. Nosotros creemos que esta falta de confianza que han expresado los chilenos a partir del 2010 no es sino un saludable escepticismo hacia instituciones que son percibidas como herméticas hace rato, poderosas, poderosas y distantes, entre ellas las empresas. Y respecto de las cuales los ciudadanos chilenos tienen muchas expectativas. Creo que estas expectativas han evolucionado mucho más rápido que la respuesta que han dado las empresas para satisfacerlas y por lo tanto hay una cierta brecha. Por lo tanto, más que una crisis de confianza de la cual mucho se habla, yo creo que no es, estamos siendo testigos de una sociedad saludable que desafía a las instituciones y a las empresas entre ellas. Y esto representa una oportunidad para las empresas, no es una amenaza porque las empresas creo yo tienen más capacidad para evolucionar y adaptarse a los cambios de contexto que la que tiene el Estado, que la que tiene la política. Y creo que hemos dado muestra de ello. En definitiva, el desafío que este nuevo contexto nos impone es volver a ser enlabones de una cadena que es fundamental para el progreso de los países. Esa cadena que formamos empresa, política, gobierno, sociedad civil, academia, centros de estudio y tenemos que volver a reconstituirlo de una forma distinta, asumiendo cada uno su rol sin delegar nuestro rol en otros centros de estudio o partidos políticos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para lograr esto? Primero, tenemos un rol en promover sistemáticamente buenas políticas públicas para Chile. Eso lo hacemos los gremios. Y básicamente, este rol lo ejercemos en dos carriles que son paralelos, distintos y que no pueden básicamente reemplazarse uno por el otro. El primero es el carril La Mirada de Largo Plazo, que es básicamente poner en el debate público cuáles creemos son los dibujos regulatorios e institucionales apropiados para la economía y la sociedad del siglo XXI. Sin ninguna inhibición, sin ningún complejo. Y este rol no lo hace, no hay que suponer que lo hacen otros, lo tiene que estar haciendo el mundo empresarial en forma directa con la opinión pública. Aquí la contraparte es la opinión pública, no es el gobierno, no es la política. Es simplemente estar sistemáticamente en medios de comunicación, en redes sociales, explicando por qué estas propuestas son buenas no solamente para la empresa, sino que para el país en general. Es el primer rol. Y por eso hemos puesto en el debate público documentos, hemos pasado de un gremio reactivo que opina sobre lo que ingresa el Poder Ejecutivo al Parlamento a un gremio propositivo que hace planteamientos públicos a través de documentos como este que publicamos que se llama Modernización del Estado, regulaciones e instituciones para subir el umbral de nuestro crecimiento potencial. Lo mismo hacen por lo demás todos los gremios en el mundo. Uno ve, estuve en Inglaterra con la Confederación de las British Industries, de los industriales británicos, y ellos ponen documentos como este todos los meses, digamos, y no tienen ningún complejo en presentar los temas y probablemente la política no acoge sus planteamientos en el corto plazo. Pero en el largo plazo sistemáticamente van logrando convencer a la ciudadanía y es la misma ciudadanía la que demanda los planteamientos que hace el mundo empresarial. Y por eso me alegro lo que está haciendo Fernando Zavala, liderando el Consejo Privado de la Competitividad, que entiendo que el viernes va a ser un planteamiento. Hay que hacer planteamientos de largo plazo aunque las viabilidades políticas hoy día no estén. Alguien tiene que estar sistemáticamente teniendo esa mirada larga. La política, por definición, tiene una mirada corta porque tiene que estar eligiéndose cada cuatro años. Y por lo tanto, eso es... Y el segundo rol es la cosa más contingente. Es la colaboración con el gobierno para construir políticas públicas y leyes, en fin, que eso... Y en estos dos roles creo que tenemos que entender esto. Los gremios empresariales tratando de cambiar el límite de lo posible y la política básicamente es el arte de lo posible. Es el arte de construir acuerdos lo cual requiere en el fondo gradualidad pero no hay que confundir estos dos roles. Así que, bueno, voy a dejar en la segunda parte para el panel pero realmente creo que es importante que asumamos este rol que lo asuman los empresarios peruanos los empresarios chilenos que lo asumamos en conjunto hemos conversado mucho con mis colegas que están en la Alianza del Pacífico en Perú de hacer un desafío conjunto Chile-Perú porque creo que son los dos países que podemos liderar este esfuerzo donde el empresariado asume un rol activo en el debate público. Muchas gracias.